Señor suicidio, señor suicidio, señor suicidio Señor suicidio, no vengas a hablarme al oído Diciendo que mi vida no tiene sentido Que ya se terminó el camino a mi destino Torriado de tanta gente pero me siento solo como un vagabundo Yo me hundo en lo profundo de este mundo A veces me confundo Cuando quiero hacerme daño lo pienso por un segundo Y respiro profundo La vida puede cambiar de rumbo en un momento rotundo Algunos estamos libres pero estamos presos en el proceso No me hables de eso, a veces fumo y pienso Que después de la muerte ya ni regreso No es lo mismo tener amor que tener sexo Yo que parecía que estaba contento Le agarró la depresión y se voló los sesos A veces quisiera volver el tiempo atrás Y jugar como un niño travieso Esto es una historia más que queda en suspenso Lo digo en este verso Ya estoy harto de sentirme feliz solamente por un rato Detrás de una sonrisa siempre se esconde el llanto Quisiera ser fuerte y luchar contra la corriente Que venena mi mente Todos los días pienso en la muerte Pero con la vida todavía tengo un par de asuntos pendientes Es fácil morir pero es difícil vivir Y por eso trato de ser valiente La vida no se compra por eso es que no hay cliente Lo digo en esta canción El suicidio no es la solución Para la depresión Se te nubla la visión Problemas con el alcohol Y te sientes mal porque no sabes cuál es tu rol Se pierde el brillo y el color Y tengo ganas de cortarme los brazos para calmar el dolor El frío me abrazó Ya no siento calor Pero siempre que llovió salió el sol En el silencio la mente grita Y la laguna de nuestra cabeza siempre es agita Y es algo extraño Que para sentirme me tenga que hacer daño Pero hoy quiero volver a sonreír Lo que hoy es una herida Mañana será una cicatriz Ya no quiero fingir Vivir es lo que quiero elegir Ya saldrá el arco iris en mi cielo gris El árbol crece cuando queda la raíz De los errores soy un aprendiz Los ojos quiero abrir Y el mundo descubrir Queda mucho por compartir Antes de partir Quisiera volar Pero a veces me siento bien Y a veces me siento mal Ya parezco bipolar Señor suicidio No venga a solarme al oído Diciendo que mi vida no tiene sentido Que ya se terminó el camino En mi destino Torreado de tanta gente Pero me siento solo Como un vagabundo Yo me hundo en lo profundo De este mundo A veces me confundo Y cuando quiero hacerme daño Lo pienso por un segundo Y respiro profundo La vida puede cambiar de rumbo En un momento rotundo La vida puede cambiar de rumbo En un momento rotundo La vida puede cambiar de rumbo En un momento rotundo La vida puede cambiar de rumbo En un momento rotundo La vida puede cambiar de rumbo La vida puede cambiar de rumbo En un momento rotundo En un momento rotundo M Nacho Mândalo Más 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 Gracias.